¿Qué es la chica? ¿Qué es la chica? ¿Desde que saliste chica ahí? No, yo con cine empecé a los dieciséis años. Ah, ok. Con la película de Los Herederos, es una película de Michelle Franco, Jorge Hernández Aldana, se estrenó en el Festival de Cine de Morelia, todavía no sale en cines comerciales, pero ya muy pronto. Y luego Donde Corre el Agua, con Juan Carlos Blanco, que es una peli preciosa con Paulina Gaitán, Federico Ayos, bueno, un cast increíble. Y ahorita ya voy por la tercera, que es día de bodas. ¿Y quién es la que se va a casar? O sea, ¿quién es la protagonista? Se llama Diana. Diana. Ya no me acuerdo del apellido. ¿Eh? No, Diana. Oye, entonces, ¿tú ya estabas en el medio artístico cuando entraste a chica ahí? Pues sí, más o menos, nada más en el lado de, o sea, es que el cine es muy diferente que la tele. Sí, claro. Es algo un poco más hipioso, más, este, pues, más relajado, en la televisión es una locura, es totalmente diferente, es muy divertido, todo el tiempo hay cosas que hacer, pero lo padre de chica ahí es eso, que puedes encontrar el balanço, yo aparte estudio comunicación en la universidad, voy en tercer semestre, tengo veinte años, entonces también que las chicas no se asusten, no tienen que dejar la escuela, de hecho queremos chicas que sean inteligentes, que que sepan hablar, que sepan desenvolver en en la cámara, y aparte que tengan el potencial para ser la próxima influencer de E-Entertainment, que tengan esa cercanía con el público. Sí, claro, pero a ver, entonces tú entraste a E-Entertainment y con E-Entertainment, ¿qué has logrado? Con E-Entertainment muchísimas cosas. A ver. A la semana de ganar chica ahí me dicen, ¿qué crees, Fernanda? Pues te nos vas a Italia. Ah, qué bien. ¿Yo qué? Entonces me mandaron a Italia a entrevistar al CEO de Benetton, imagínense, o sea, no es de que, ay, la chica ahí, sí, sí, no, o sea, me ponían entrevistas buenas, entrevisté a Ina, entrevisté a Peter Capaldi, que es el protagonista de la serie de Doctor Who, está en sci-fi, porque E-Entertainment es NBCU, Universal, entonces tiene Universal Studios, tiene sci-fi, Telemundo, muchísimos, muchísimos programas. Entonces tienes esa oportunidad de estar haciendo muchas cosas, y digo, hasta ya pude estar en dos programas, tuve en Live for Me Latino, que es un programa digital, que es en vivo los martes, y ahorita ya voy a empezar con Zona Trendy, se estrena el veintinueve, que es un programa increíble, ya voy a estar con mi propia sección, entonces, es eso, es darte a conocer con un programa tan increíble, porque E-Entertainment yo creo que es el número uno en estilo de vida, moda, tendencias, es algo que me encanta, entonces, demostrarles por qué soy la chica ahí, y que quiero mi programa, y que quiero estar trabajando, entonces durante el año te van a dar varias cosillas para que trabajes, para que veas, para que entrevistes, y si demuestras que eres buena, y que tienes toda la actitud y las ganas de ser una fregona en la conducción, te van a dar un programa, y ya, van a acabar, Zona Trendy, no porque ahí estoy yo, pero hay muchos programas donde pueden estar. Oye, ¿y qué día pasa Zona Trendy? Este, los miércoles, los miércoles a las once de la noche, para repeticiones durante toda la semana, un capítulo nuevo cada semana. Pero ahora viene el nuevo certamen de la chica ahí. Sí, claro. ¿Cuándo va a ser? Va a ser, ya es todo junio, es la inscripción, y julio, en agosto se selecciona, pero ahorita pueden entrar a chicaymexico.com, y ahí, la prueba está padrísima porque es en la computadora. Yo me tuve que ir a formar al Pepsi Center horas, entonces ahorita la primera fase es en la computadora, te registras, te hacen una probita de un video de diez segundos, una foto, después se van a seleccionar treinta, y a las treinta las van a citar a un lugar increíble en México, aquí en la Ciudad de México, porque aparte pueden participar de toda la República Mexicana, pero... O sea, cambiaron la estrategia de la elección. Sí, cambiaron todo. Ya no tienes que ir a hacer cola y quedarte ahí para horas y horas. Nada, es más digital. Qué bien. Esto es más de millennials, entonces ya, si del registro en tu computadora quedas durante las treinta, tienes que venir al DF, si no eres del DF, y van a haber quince jurados, que van a ser vloggers, youtubers, Vinestars, Sweetstars, o sea, como que una onda muy digital. Está podrísimo también, aunque no quede la experiencia de, está impresionante. Te van a poner pruebitas, y si quedas entre las tres, te van a volver a citar a otra prueba que vas a hacer como con todos los patrocinadores, te van a poner dinámicas, pruebas para que te diviertas, y ya van a elegir ese día. Solamente hay una chica ahí, ¿eh? Una chica ahí en México dos mil dieciséis. Oye, pero quedar entre las tres finalistas estaría increíble. Quedar entre las treinta, yo digo que, o sea, el proceso para quedar... O sea, es una experiencia. Aparte vas a aprender muchísimo, y quedes o no, ya vas a tener toda esa exposición en la televisión y en las redes sociales de Entertainment, que creo que es algo increíble. O sea, si tú quieres dedicarte a la conducción, es una oportunidad perfecta para demostrar y para que aunque no quedes, que te empieces a dar a conocer con la gente. Pero ¿por qué crees en la vez pasada que te quedaste tú y no alguna otra? Porque la verdad es que, mira, algo muy cierto es que no tienes que ser la chica guapísima así, o sea, no, 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 no. Lo que cuento es la personalidad, la carisma. Siempre fui yo misma. O sea, ves, hicimos un reality, está en YouTube y está, también está en la televisión. O sea, hago mis caras, bromeo, o sea, estoy echando relajo toda la competencia. No me preocupaba de que sí salgo guapa. O sea, de hecho, el intro es como, el intro de chica ahí en México dos mil quince es algo. Si salgo guapa, ¡ah! Te creas, si salgo con papá. O sea, digo, siempre eché relajo, me divertí. Creo que eso es lo que, lo que también jaló al público. Porque era yo, o sea, era honesta, no fingía. Entonces, yo creo que esa cercanía es muy padre y es un tip bueno para las chicas, que no se preocupen por las poses. Sí, o que tengan cuerpo de modelo. No, yo no tengo cuerpo de modelo, o sea, no, cero, cero. Entonces, digo, eso no es lo que importa. Lo que importa es que seas tú misma y eso es como, por eso dicen que buscan la siguiente influencer. Porque no es que tengas muchos seguidores, es que tengas ese potencial para tener esa energía y esa como relación con la gente que te ve y que te va a estar siguiendo. Y claro que tus seguidores van a subir después de estar tanto tiempo en yentertainment, en la red, no sé, están en todos lados. ¿Ahorita cuántos tienes? En Instagram tengo más de setenta mil seguidores. Mira, muy bien. Tengo mi blog, también, feraltusar.com, tengo muchísimas visitas. En Twitter también tengo veinte mil, o sea, digo, subí. Muy bien. Muchísimo. Sí. Y todo fue por eso, la verdad es que sí. Pero además tú en tele debes hacer un muy buen papel porque hablas muy bien. Muchas gracias. Y tienes mucho carisma, mucha simpatía. Eso es lo que se necesita para hacer la chica ahí dos mil dieciséis. A ver, otra vez repítenos la dirección para que se puedan instruir. Sí, es www.chicaymexico.com y las redes sociales es arroba chica y México, las mías arroba feraltusar, entonces cualquier cosita que quieran, nos escriben, yo voy a estar contestando tips, consejos, lo que quieran, ahí voy a estar. ¿Y hasta cuándo es tu reinado, podemos decir? Sí, reinado, ya va a acabar. Ya va a acabar, pero es una evolución muy padre. ¿Y entregas de esta peta o qué? Claro, así mi corona, así. ¿Y hay algún premio? No. Hay muchísimos premios, es que es una sorpresa dependiendo de los patrocinadores, pero yo me gané muchísimos premios. ¿Cómo qué? Un día de spa, increíble, un hotel súper padre de México, me gané un celular nuevecito así, el mejor. En el mejor, maletas, viajes, ya me he ido a Londres, a Los Ángeles, fui a los Óscares, o sea, no, o sea, no saben todo lo que he hecho, es todo como loca. Ay, pero qué padre. Qué padre. Y sigo estudiando, por eso lo que dices es que sabes hablar, es porque sí, o sea, quieren niñas inteligentes que sepan hablar, que sepan de cultura, que sepan de tendencias, porque digo, es un programa de tanto nivel como para que vengas a hablar de pura mensada, ¿no? No, 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 tienes que estar al día. Claro que sí. Pues Fer, muchas gracias por haber estado aquí, es Fer Altuzar, y ella es la chica ahí dos mil quince, y ya termina su reinado y viene la próxima. Y ya puedes ser tú, la próxima chica ahí en México dos mil dieciséis. Gracias.